¿Hay alguien que tiene hambre de Jesús? ¿Por qué no lo abracas y dice lo que él está cantando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito. No, 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 no. I'm longing, I'm needing, I want to be like you. To change into your image and likeness. I can't hear you. I'm longing, I'm longing, I'm needing. I want to be like you. To change into your image and likeness. I want to be like you. I want to be like you. I want to be like you. We thank you. We thank you. We thank you for the cross. The place where I'm transformed. The place where I'm transformed. The famous work in me is done. I want to be like you. 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 We thank you for the cross. The place where I'm transformed. The famous works in me is done. Cantemos una vez más, levanta tu mano, lift your hands, come on Lift your hands, come on ¡Hallelujah, Jesús! I'm longing, I'm needing, I want to be like you To change into your image and likeness Necesito deseo que yo sé como tú Se transformaba en imágenes, se me hancha Necesito deseo que yo sé como tú Se transformaba en tu imagen, se me hancha No, 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 no We thank you for the cross, the place where I'm transformed The finished work in me is done The finished work in me is done Do I thank you for the cross Do I thank you for the cross Do I thank you for the cross Se transformaba en imágenes, se me hancha Do I thank you for the cross Do I thank you for the cross I thank you for the cross Padre Te adoramos. Palabra Uculte, apotez Amatera. Shala Bokarra, gracias por la C liked por la C salienta amada 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 a la sangre, agradecate por la C bienvenida amada 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 amada. y En la y las menos de tu presencia. Vi a transportation. Te diste. Te diste. Te diste. Voy a caminar madre. Talla a medicar el niño. I will worship with you, come like you, as I did high, when I cry, I will come like you, in the sweetness of your presence, I will worship with you, I become like you, my hands lifted high, I cry to you, thank you Jesus, we lift our hands, we lift our hands, receive Señor nuestra alabanza, Lord receive our praise, be enthroned in our midst, thank you for your presence, thank you for the cross, thank you for each benefit of the cross, Lord receive our worship, do miracles, do healings, in the midst of your people, we thank you, we honor you, we bless you, even those watching on internet, thank you Jesus, thank you for the cross, in the cross, you took our sickness that we might be healed, you took our oppression that we might be delivered, you took our poverty that we might be enriched, you took our sins, we took our sins, that we might be forgiven, how can we not but give thanks, 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 and praise, Tuya es la adoración Yours is the kingdom Yours is the power Yours is the honor And the worship And the praise Thank you Thank you Thank you Break forth and praise Break forth and praise Break forth and praise Break forth and praise For the finished work Break forth and praise Irrumpen alabanza Por la obra de la cruz terminada Break through and praise Perfect I said break forth Irrumpen alabanza Break forth and praise Break forth and praise Break forth and praise Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Lord To you be the praise To you be the honor Gracias Señor Thank you Lord Hallelujah Hallelujah Amen and amen And amen Venga 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 Thank you Lord Thank you Lord I need light In the back Well How are you How are you after The world cup In this time People commit suicide If you watch me on Internet call somebody To connect I'm going to minister Miracles and deliverance La persona de los Facebook Si me puede decir Jackie O Adi por favor Quiero ver a Sergio Now Can you call Sergio So Si usted es Argentino If you're Argentinian And you want deliverance And I was going with Argentina Yo iba con Argentina Pero puedo decirle algo I can tell you something This is the time When people commit suicide Este es el tiempo En que la gente Se suicida People got depressed Se deprimen People got lonely Se sienten solo Because their faith Was in a team Porque su fe Estaba en un equipo Toda fe Que esté puesta En algo temporal Every faith Prays on something That's temporal Siempre va a ser shaken Will always be sacudida Always be shaken Siempre sacudida So my point to you Is this El punto es Your faith is in Jesus Su fe estén en Jesús Argentina es campeón Argentina es a champion Argentina es su campeón Argentina es su campeón Alemania es campeón Germany is a champion Pero Dios sigue en su trono But God is in his throne Y Cristo sigue siendo El Señor Señores Y el Rey de Reyes And Christ is the Lord of Lords And King of Kings Pueden decirme amén ustedes Can you say amén So I enjoy soccer Así que disfruto el fútbol Me encanta Me gusta I like it Mi hijo le encanta el basketball My son loves basketball Y cuando los Miami Heat Perdieron Se le bajó el moco When Miami Heat Lost He went down I told him Hey son You can put the faith In your team No ponga la fe en el equipo We have the faith in God Tenemos nuestra fe en Dios Everything is going on Todo está pasando Todo sigue adelante Everything goes on Y Dios Cristo Sigue en su trono Christ is still on his throne Y usted y yo en victoria You and I are in victory Y el diablo con la monga And the devil's got a headache Una vez Mádele un aplauso Once again Give him a hand clap So don't let that Luce of Argentina Luce your joy No pierda su gozo Porque perdi Argentina Your favorite team Su equipo favorito No pierda su gozo Don't lose your joy Su gozo Si usted lo pone El gozo En cosas temporales If you put joy On temporal things Termina con la monga Then you'll end up depressed Como la puesto en Jesús But because you placed it On Jesus Gane quien gane Doesn't matter who wins Jesús en mi Señor Jesus is my Lord Sigue en el trono Still on the throne Seguimos en victoria We're still in victory So toque el catalado Dile fuera la monga So touch your neighbor Depression go En esta mañana Enseñé acerca Del corazón ofendido This morning I taught on the Offended heart How many were here This morning Oh very few How many were not here In the morning Ya levanta su mano Raise your hand That's 90% 90% Where is the tape When I announce it Tell the people I need it Why you didn't tell me before So hay muchas personas Hay 3,500 personas Que nos mandan Sus peticiones Por el internet We have prayer requests From 3,500 people On the internet And right now We will pray for you En la mañana Estuve hablando De la ofensa This morning I spoke on offenses Que es la ofensa What is an offense La raíz de toda ofensa Hablé que es la inmadurez The root of every offense Is maturity Les hablé acerca De la raíz De toda inmadurez Está centrado En el yo I spoke that The root of all Immaturity Is in the ego Y hablé de los cinco yo And I spoke about The five eyes Self serve Que se quiere servir A sí mismo Self seeking Busca lo suyo Self absorb Absorpto en sí mismo Selfish Que es egoísta And all those selves Y todos esos yo Are centred In maturity Están Encentrados En la inmadurez Encentrado En el orgullo ¿Ustedes me escucharon Lo que acabo de decir? Did you hear what I said? Todos los El yo Pónganme el yo Otra vez por favor I En este caso Me voy a poner I en yo En inglés y español Si alguien le va a decir What I did this morning So pongan I slash Yo O yo Slash Argentino Listen No Es un broma So les estoy hablando Acerca de Como La inmadurez No es otra cosa I was saying that Immaturity is none other Una persona inmadura Está centrada En el yo A person who's immature Is self-centered Is self-seeking Busca lo suyo Self-serving Selfish Self-absorbed Absorpto en sí mismo And all those selves Are rooted in pride Tienen la raíz En el orgullo O sea que usted dice Es que es un inmaduro You might say He's just immature Un inmaduro Y un orgulloso Immature and prideful So Si en esta mañana Can you bring me The sedious this morning Si usted No voy a repetirlo I'm not going to repeat it Because Estoy intruido Por el Espíritu Santo Ministrar otra cosa Because the Holy Spirit Instructed me to minister Something else Is this one Oh okay Ya está So it's complete Está aquí completo And I talk about Seven consequences Of maintaining An offended heart Hablo de siete consecuencias De mantener Un corazón ofendido La persona ofendida Se aísla a sí mismo The person that's offended Isolates themselves Levanta mecanismos De defensa Raise up defense mechanisms Es una persona La cual el Espíritu Santo Y la presencia No puede reposar The Holy Spirit In the presence of God Cannot remain on them Por eso es que uno Cuando la presencia Viene cae Sobre uno Y sobre otro No That's why When the presence Comes it falls On one And not on others And the reason Is because The other person Is offended La razón Es que la otra Person está ofendida Dios no puede Permanecer En a person That is offended As a matter of fact You cannot receive An anointing From your offended Without anointing De hecho Usted no puede Recibir una unción Si usted está Ofendido con esa unción If you offended With me You cannot receive What I have from God Because you offended No puede recibir Lo que yo tengo De parte de Dios Porque usted está Ofendido Can I hear Can I hear an amen Amen So I talk about Seven consequences Of an offense Hablo de siete Consecuencias de la ofensa Les hablé Las soluciones Para las ofensas I gave you The answer to offenses Pero lo más En que enfatice Fue los Los yo De la ofensa But I emphasize The most on the eyes Of the offense El como Una persona inmadura Es una persona egocéntrica How an immature person Is egocentric Es una persona Que busca lo suyo They seek their own things Self-absorbed Self-absorbed Y el centro De todo eso Es yo Y voy a repetir Ese yo Está enraigado En el orgullo Is rooted in pride Si hay una persona Inmadura Es porque es una persona Orgullosa Es porque es una persona Orgullosa Y si hay algo Que le recuerda La división del cielo A Dios Es el pecado Es el pecado Del orgullo Por esa razón For that reason Despidió Dios Y lo mandó Al infierno Al diablo Porque lo ofendió Porque It ofended So Ese es el yo That is the I Les estuve hablando De como Vencer las ofensas Y lo primero Que les hablé Fue confesarlas Y para usted Sacar un dolor O una ofensa You need to confess it In order to take a pain Out Lo tiene que confesar Número dos Tiene que perdonar Tiene que perdonar A los que le ofendieron Y pedir perdón A los que usted ofendió Número tres I'm not going to teach I'm just going to Give you something And then you go back And get it No le voy a enseñar Solo le doy algo Y después te lo consiguió Lo que semejante enseñanza Que fue esta mañana Fue poderosísimo It was very powerful Y por último Les hablé de como Usted no puede Como puede vencer La ofensa A través de caminar en amor How to overcome Offense by walking in love Y como Como la gente Dice caminar en amor And people say Walk in love It's impossible To be offended When you walk in love It's impossible Estar ofendido Si usted camina en amor I'm going to say it again Lo repito It is impossible It's impossible To be offended Estar ofendido When you walk in love Si usted camina en amor If you walk in love Si usted camina en amor You're not going to be offended No estará ofendido Can I hear an amen? Amen So Aquí están las series So here are the series I'm going to give you The English Le voy a dar en inglés And Somebody didn't come this morning In Spanish Alguien que no vino Esta mañana Y habla Español ¿Y dónde estaban ustedes? Where were you? Alguien nos visita Algún pastor Que nos visita Do we have a pastor Visiting us? Tú no eres visita Hijo Tú eres hijo de acá You're not a visitor You're a son Where are you from? Ah bueno El pastor Visita Oh the pastor Visita Let's give him a hint So pase por allá So go outside Si usted quiere vivir Una vida libre de ofensas Ese lo saqué del capítulo La transformación sobrenatural If you want to live a life Without offenses I took it out of the chapter Of the book The supernatural transformation Voy a hacer lo que Dios Me dijo quisiera I will do today What God told me to do Vamos a abrir la escritura Let us open the scriptures Quiero que espere un cambio En el servicio De las seis de la tarde I want you to expect a change In the service Of six p.m. service La mayoría de gente Que regresa Son la gente Que tiene hambre Most of the people That come back Are people that are hungry La gente que no tiene hambre Solo queda en la mañana People that aren't hungry They just come in the morning Y yo quisiera hablarle Del Dios de los milagros I'd like to speak to you On the God of miracles Diga Levante su mano Y grítelo Raise your hand And shout it out No pero No no Grite God of miracles Diga El Dios de los milagros Shout God of miracles Y quiero que vea Por favor Hechos capítulo 19 I want you to see Acts 19 O vamos a leer Hechos capítulo 2 Verso 22 All right Let's go to Acts 2 22 Barones israelitas Oíd estas palabras Jesús Nazareno Barón aprobado por Dios Entre vosotros Con las maravillas Prodigios y señales Que Dios hizo entre vosotros Por medio de él Como vosotros mismos Lo sabéis Quiero darles tres I'm going to give you Three bullet points Le voy a dar tres puntos Those three bullet points Esos tres puntos Are enough to receive Any miracle No me escucharon You didn't hear me Usted que me está Escuchando en el internet You're hearing on the internet Conectese ahora mismo Get connected now Llame a alguien Que necesita Cualquier tipo de milagro Call somebody That needs Whatever kind of miracle Physical Emotional Mental Mental Financial Familiar Familiar Cualquier tipo de milagro Whatever kind of miracle Si usted me está viendo Ahora mismo If you're watching me now Corra allá Y conectese Run and get connected Vamos a darle Primeramente First of all Una introducción We have an introduction ¿Cuánto de ustedes saben How many of you know Que desde Genesis Hasta Apocalipsis That from Genesis To Revelation La escritura habla De un Dios de milagros The scripture speaks On a God of miracles Uno, dos El resto piensa Que a lo mejor Es un Dios budista What about the rest You think it's a Buddhist God ¿Cuánto de ustedes Saben que Dios Es un Dios de milagros How many of you know That God is a God Of miracles Es imposible It is impossible Hablar de Dios To speak about God Y no hablar de milagros And not speak on miracles Desde Genesis Apocalipsis From Genesis To Revelation Dios es un Dios De milagros God is a God Of miracles Y aquí viene El primer bullet point And here's The first punto Para que usted Reciba Lo que Dios Tiene para usted For you to receive What God has For you Dios está Tocado God is touched El hecho De que usted Tiene tanto tiempo Enfermo By the fact That you've been Sick for so long Y en una casa De milagros In a house Of miracles Y usted sigue Enfermo And yet you're Still sick Usted sigue Sin recibir Su milagro You still haven't Received your miracle It's about time Ya es hora Que usted reciba Su milagro For you to receive Your miracle Pero digas algo But say something Número uno What is a miracle Que es un milagro A miracle Is a supernatural Intervention of God In the impossible Circunstances of men Un milagro Es una intervención Sobrenatural De Dios En las circunstancias Imposibles De los hombres Hoy en día Nowadays Es Se hace Imposible It is impossible Vivir en este mundo To live in this world Sin milagros Without miracles ¿Cuántos de ustedes Diariamente Enfrentan Una circunstancia Imposible How many of you Face an impossible Situation Every day Financial Financiera Home De la casa Heart Del corazón How many of you ¿Cuántos? I want to see your hands Quiero ver su mano I want you to participate Quiero que participe So ¿Cómo hace la gente What do people do Que no creen Milagros That don't believe In miracles How do they do it ¿Cómo lo hacen? How do they make it ¿Cómo sobreviven? Y alguien dice Pero yo no he recibido uno Somebody says But I haven't received one ¿Cómo es que usted Cada mes How is it that Month after month Suma su finanzas You add up your finances Le sale negativo It's negative Y pagó todas sus cuentas Yet you paid All your bills Sí parece que No me han entendido Sounds like You didn't understand How is it that you Está ahora mismo acá Right now here En un accident Que hubiese Quedado muerto Go through an accident In which you would have died El carro quedó Hecho añicos The car was destroyed Y tú estás vivo Yet you're alive No me digas tú Que no es un milagro Don't tell me That's not a miracle Pero dígame algo iglesia Say something church ¿Cómo es que usted y yo How is it that You and I ¿Cómo es que te pasaste Esa sobredosis de droga How did you have That drug overdose Y todavía estás vivo And yet you're still alive Un milagro A miracle ¿Cómo es que comienzas Un negocio How is it that You start a business Sin dinero Without any money Sí el que no entiende El que empezó Con billete No dice nada Pero el que empezó Sin nada Levanta la mano Y grita Yeah if you began With a lot of money You don't say anything But if you not You really shout When you don't discern The God of miracles Cuando usted no disierne El Dios de milagros Para que veas Todos los días In order to see Every day Tú respiras por un milagro You breathe for a miracle Usted tiene que dar gracias Because you don't see The Un milagro Extraordinario Just because you don't see An extraordinary miracle For your life Para tu forma de pensar Or your way of thinking Pero Todos los días But every day Estamos viendo milagros We're seeing miracles ¿Cómo es que creemos En Cristo Nuestro Señor How can we believe In Christ Our Lord How do we believe That he is the Christ And we don't believe In miracles ¿Cómo que creemos Que él es el Cristo Y no creemos en milagros How do we believe That Jesus Was birthed By a virgin ¿Cómo creemos Que Jesús Nació de una virgen ¿Cómo tú crees Que alguien Una virgen Da luz Sin tener un marido How can a virgin Give birth Without having a husband But the religion Has so closed our mind That we Cover that miracle Everything about Jesus Is a miracle Everything about Jesus Su nacimiento His birth Es un milagro Is a miracle Su muerte His death Es un milagro Is a miracle No hay hombre Que pueda aguantar 39 latigazos There's no man Who can support Those 39 lashes Y los aguantó Para aguantar 39 tipos de enfermedades And he supported them To support 39 types of sicknesses No one had raised From the dead Nadie se había resucitado De entre los muertos And be alive now Y estar hoy día vivo His resurrection Is a miracle Su resurrección Es un milagro ¿Qué clase de fe La que tenemos What kind of faith Do we have En quien tenemos Nuestra fe En whom Do we have our faith En todo lo que Rodea a Jesús Es un milagro Es un milagro He is a miracle worker He is a miracle God Es un Dios Everything about Jesus He multiplied The fret and the fishes Multiplicó El pan And the fishes Everything about Jesus How come you doubt About miracles Entonces como dudas Que si hay milagro Todo acerca de Jesús Everything about Jesus Was a miracle Was a miracle So a miracle Es una intervención Sobrenatural de Dios Is a supernatural Intervention from God En cualquier circunstancia Imposible tuya In whatever Impossible circumstance You have Lo único que necesitas The only thing you need Para ser candidato A un milagro To be a candidate For a miracle Es que tenga Una imposibilidad Is to have An impossibility ¿Para qué necesitamos A Dios Si no hay algo Imposible If there's nothing Impossible Solo lo necesitamos Cuando hay algo Imposible When there's something That's impossible So un milagro Es la intervención Sobrenatural Is a supernatural Intervention En las circunstancias Del hombre In the circumstances Of man Cuando el médico dice When the doctor says No puedo hacer nada I can do nothing Dios dice Give me a chance God says Dame una oportunidad Esa es mi especialidad That is my specialty Necesitas un milagro financiero Do you need a financial miracle Esa es mi especialidad That is my speciality Necesitas un milagro En el corazón tuyo Do you need a miracle In your heart Esa es su especialidad That's my specialty My God My God My God My God Is anybody here Believing a miracle Is anybody here Believes in miracles Is anybody here Believes in miracles God is a God Of miracles Dios es un Dios Milagro financiero Financial miracles Milagro del corazón Milagro físico Milagro mentales Mental miracles Milagro del alma Miracles of the soul Miracles Miracles He is a working Miracle God Es un Dios Es un Dios Que opera milagros Y ese es mi primer Punto principal Levanta tu mano Raise your hand Y diga Los milagros And say Miracles Es una intervención Are an intervention Sobrenatural de Dios Supernatural invention En las imposibilidades Del hombre In the impossibilities Of man Oh my God Ahí me puedo quedar Toda la noche I could speak on that All night I said I'm going to Stay there for all night Me voy a quedar Ahí toda la noche Me encanta Cuando hay una imposibilidad I love it When there's an impossibility Porque cuando no hay Imposibilidades What do you need God for If you can do it In your own You don't need God But if you cannot do it Es este Dios El que lo va a hacer Then you say This God Is going to do it Para que la gloria No sea del hombre That the glory Not be for me Sino la gloria Sea de Dios But the glory Belong to God Is anybody here For your miracle Sunday 6pm Domingo 6 de la tarde Dios te ha llamado Líder God has called you Líder A ser un operador De milagros To be a miracle worker So number 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Diga Milagros Say miracle Dígalo fuerte Say it out loud Número 2 Número 2 O no vamos a entrar Todavía en el 2 Oh no Let's not get into 2 Si no le voy a hacer Una pregunta I ask you a question ¿Quiénes necesitan Milagros? Who needs a miracle? Uno Uno Dos One Two Three Que yo sepa As far as I know Hasta ahora mismo To this very day Yo no conozco a nadie Que no necesite un milagros I don't know anybody Who doesn't need a miracle As que yo sepa As far as I know I don't know anybody No conozco a nadie Todo el mundo Necesite un milagros Everybody needs a miracle Vamos 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 Come on Come on Come on Vamos Estamos acá La iglesia Are we here church Dije Están acá La iglesia I said Are we here church So numero uno Number one Es la intervención Sobrenatural de Dios Es God's supernatural Intervention En las imposibilidades De los hombres In the impossibilities Of man Number two Número dos Miracles Just Don't Happen Los milagros No suceden Así por así No John Así no Milagros No suceden Por suceder Miracles Don't just happen Te voy a arrancar Una religiosidad De tu mente Let me remove Religiosity From your mind Los cristianos Christians Nos sentamos En nuestro fundillo We sit in our butts Hacemos nada Doing nothing Esperamos que pase un milagro Waiting for a miracle To happen El mundo Trabaja Hace algo Does something Pero los cristianos But Christians This is what we think Esto es lo que pensamos Miracles Just happen From nothing To me Los milagros Suceden Así sin hacer nada Me ocurren a mi Te voy a romper Esa cabeza I'm gonna break your head Para que recibas Tu milagro To receive your miracle Miracles Los milagros Just don't happen Donde están los músicos Where are the musicians Listen guys Who's leading I mean they're not here Me voy a quedar sin músico Porque si están hablando atrás No los dejo subir Ellos tienen que estar aquí adentro The musicians need to be inside Donde estaban ustedes Excuse me Hablando O estaban oyendo el mensaje You sure Dos miracles Dios hace milagros Más le vale Porque no los ibas a entrar Es una falta de respeto a mi Si ustedes están hablando Cuando yo estoy predicando Ya ustedes me conocen Estaban oyendo el mensaje Or you're hearing the message Ok Disculpados Perdonados And you're forgiven Los milagros Miracles No suceden por suceder Don't just happen El milagro financiero No sucede por suceder Doesn't just happen El milagro del cuerpo No te va a suceder por suceder It won't just happen El casarte Getting married No te va a suceder El milagro de casarte por sucederte The miracle of getting married Won't just happen Necesito un milagro casarme I need a miracle To get married Yo voy a estar en casa I'm gonna be home Y durmiendo Sleeping Mi novia va a aparecer en la cama My girlfriend We're up here in the bed No No Un milagro A miracle En el negocio In business No te va a pasar por suceder It's not just gonna happen No te sucede por suceder Doesn't just happen Why ¿Por qué? Porque los milagros No suceden por suceder Because miracles Don't just happen Hay algo detrás de los milagros There's something behind miracles Hay algo que los produce Hay algo que los trabaja Hay algo que los opera Something that operates They just don't happen No suceden por suceder Te sientas en tu fondillo You sit in your butt Doing nothing Haciendo nada And believe you're gonna get your miracle ¿Y piensas que vas a recibir el milagro? I'm gonna get my miracle I'm gonna get my miracle Yes brother No No You have to do something Tienes que hacer algo So te rompo eso en la cabeza Miracles just don't happen Los milagros no suceden por suceder Show me pastor Y muéstrame pastor Show me Muestro Oh you know that You know I'm gonna show you ¿Sabe que le voy a mostrar? Lucas Luke Capítulo 6 Chapter 6 Verso 12 Verse 12 Toca al que está al lado Touch your neighbor Y dile Y dile No te sientes en tu fondillo Don't sit in your butt Es pensando que te va a suceder un milagro sin hacer nada Expecting to have a miracle without doing anything No se me haga el religioso ahora y no le diga Come on don't get all religious and not say anything Los que están en el internet Those on the internet Esta gente de re Jesús está loca People in King Jesus Porque están loca Porque creen en Dios de milagros They're crazy Because they believe The God of miracles Verso 12 Verse 12 En aquellos días Fue al monte a orar ¿Quién? Cristo Y pasó la noche orando a Dios And he continued all night in prayer to God Jesus were praying all night He was praying all night He was praying all night Miracles just don't happen Miracles just don't happen No pasan por suceder He was praying all night He was praying all night Orando toda la noche And continue all night prayer to God Y continuó toda la noche orando a Dios Verso 18 Verse 18 Quiero que veas I want you to see Lo que produjo What was produced Los milagros What produced the miracles En Jesús In Jesus 18 Earth's 18 Y los que habían sido atormentados De espíritus inmundos Eran sanados And they that were vexed With unclean spirits Were healed Y toda la gente And the whole multitude Procuraba tocarle Sought to touch him Porque poder salía de él For there weren't virtue out of him Y sanó unos cuantos dolores de cabeza And he healed a few headaches Perdón I'm sorry Entonces Todos esa gente So all of those people Que se sanó That were healed Que produjo los milagros What produced those miracles Cristo no se sentó Christ didn't just sit down En el monte de la triunfuguración In the man of transfiguration Si Dios quiere sanar Well if God wants to heal Lo hará en su tiempo He'll do it in his own time Amén Amen Si Dios quiere darme el negocio If God wants to give me the business Que sea su voluntad Let it be his will Escusas Excuses Porque los milagros No suceden por suceder Because miracles Don't just happen Esto es powerful You don't understand What I'm saying Yo no me está entendiendo Los milagros No suceden por suceder Miracles don't just happen So En el verso 19 So in verse 19 Dice Los en liberación vino Deliverance came Y lo sanó a todos And he healed them all Que lo produjo What produced it What was happening Behind those miracles Que estaba detrás De esos milagros Prayer La oración No me entendieron No me entendieron You didn't understand So miracles Just don't happen Los milagros No suceden por suceder Oh I'm believing For financial miracles Estoy queriendo Un milagro financiero What are you doing To work it ¿Y qué estás haciendo Para que opere Si tú eres uno Que camina con el codo If you are stingy As can be What are you doing ¿Qué estás haciendo Los milagros No suceden por suceder Miracles don't just happen Number three Número tres Y con esto termino And I finish with this It means you weren't down Because of Argentina Number three Número tres Número tres Número dos Número dos ¿Dónde estoy? Where am I? Número tres Número tres Pero viene el tercero Pero viene el tercero But here comes The third point Todo milagro Míreme Look at me Todo milagro Que ha ocurrido En la escritura Está conectado Con el hacer algo Every miracle That has ever occurred In scripture Has been connected With doing something And the doing En el hacer Is the appropriation Of the miracle Es donde uno se apropia Del milagro You no comprende No entiende Si hubieras entendido Hubiera saltado Hubiera brincado Hubieras hecho algo Had you understood You would have jumped You would have said something Cristo le decía a la gente Christ told the people Un día llegó un ciego One day there was a blind man Y agarró Barro And he took mud Se lo puso en el ojo Put it in his eye Y le dice He said to him Vete a lavar Al pozo de Siloé Go wash at Siloam Cristo hubiera dicho A los discípulos Christ would have told the disciples Traeme agua Bring me some water Yo lo lavo I'll wash them Pero quería que ellos Hicieran algo But he wanted them To do something En the doing En el hacer Something Algo Is where the miracle Take place Es donde ocurre el milagro Vete a tu casa de paz Go to your house of peace Y el miércoles Diles esto Wednesday say this ¿Cuántos necesitan un milagro? How many need a miracle? And the doing En el hacer Is connected To the miracle Está conectado El milagro Lázaro Lázaro Come forward Sal fuera Y todos los discípulos Sentados en su fundido And all the disciples Sitting on their butts Si Cristo Tiene tanto poder Oh if Christ Has so much power ¿Por qué No lo desata también? Why doesn't he Release him as well Or remove the Lázaro estaba Treinta pies De profundo Tres días de muerto Y Cristo dijo Lázaro Come forward Sal fuera Y el cuerpo Se hizo Fah And the body Went Levantó Toda la tierra It shook the earth Treinta pies De profundidad Levantó La tierra The earth came out Y de repente La tumba Se abrió And the tomb Open Y el hombre Apareció Con Mantos Embalsamado He was embalmed Y alguien dice Somebody might say ¿Y por qué Jesús No le quitó La sábana? And why didn't Jesus remove That mantle? Porque para que Ocurra el milagro Because for the Miracle to happen Dios quiere hacerte Parte He wants to make You a part of it Para que Dios Ocurra el milagro For the miracle To happen Él no lo quiere Hacer solo He doesn't want To do it By himself He wants you To do it Lázaro Come forward Lázaro Sal fuera Y salió Me imagino Haciendo La tumba Y haciendo And I can imagine The tomb Making all those 30 feet From the soil Comes out Aparece Lázaro Pero sale vendado But he is bound ¿Y qué le dijo A sus discípulos? What did Jesus say? Quítenle las vendas Lose him Why? ¿Por qué? En de doing En el hacer El milagro se completó The miracle Was complete They removed Y Lázaro Hizo esto Praise Lord Gloria al Señor Pero me dejaron Hijo ¿Qué tal si te digo What if I were to tell If God told you now Yo voy a hacer Un milagro En tu cuerpo En tu espalda I'm going to do A miracle In your body In your back Pero quiero que rode Por toda la 36 calle But I want you to Roll down 36th street Ay me Yo I don't want to Look like a fool No quiero lucir Como un toro I don't want to do that No quiero hacer eso ¿Viste por qué No recibe la gente? You see why People don't receive now Ya se perdió El momento So ya ustedes Muy tarde Sit down Siéntese Lazeros Lazeros Hand power Sal fuera Desátenlo Luce Y Pedro Veo a Juan Y dijo Me You Peter So John Y dijo Tuyo Ya Bobo Ve Yo quiero que seas Parte de este milagro I want you to be A part of the miracle I want you to be Part of it Quiero que seas Parte de But in the doing En el hacer Es de miracle Hay el milagro Habio un templo En la hermosa There was a temple Necesito un paralítico acá Y está en la hermosa Y está sentado Y está pidiendo dinero Asking for money Y viene Pedro y Juan Peter and John come Y vienen saliendo De la hora novena And they leave From the ninth hour It was a time of prayer La hora de la oración Miracles just don't happen Los milagros no se usan Por suceder Pedro y Juan Pedro y Juan Peter and John Acaba de salir de la oración Just came out of prayer Vienen cargado de poder They're charged with power Y van por el templo They're walking by the temple Hey what's up What's up Give me five Peter looks him in the eye Pidiéndole dinero Asking for money Y le dice He says Brother Hermano No tengo billete I don't have any money Le estoy paraphraseando I'm paraphraseando Le voy hablando Como cubano Como colombiano I speak in cuban Colombia No tengo billete I got no money Pero lo que tengo Te doy But what I have I give to you Vengo de orar Con Pedro Con Juan I just pray with John I am full of power Soy lleno de poder Because miracles Just don't happen Miracles just don't happen No sucede por suceder Y lo que yo tengo Te doy And that which I have I give to you Levantate anda Rise up and walk In the name of Jesus Miren lo que dice Here's what it says Y se fueron And they left No No Y Pedro And Peter Tomándolo de la mano Taking him by the hand Pero tanto poder Tenía que tenía Que tomarlo de la mano But he has so much power Yet he had to take it By the hand No Porque en el hacer Está el milagro Because the miracle Is in the doing Lo tomó de la mano He took him by the hand Y enderezándose sus pies And his legs Straightened out In the doing En el hacer The miracle took place Ocurrió el milagro Corre el milagro The miracle happened Apropiate del milagro Take hold of the miracle Hay finanzas que vienen a tu vida Minus is a coming to your life Hay negocios que vienen a tu vida Business is a coming to your life Lift your hands Toward Jesus Levanta tu mano a Jesús In the doing En el hacer In the doing En el hacer Suéltalo Oye, take charge You don't float, son En el doing En el hacer 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 No te quedes como un guanajo Pasivo Don't stand there Like a tragedy Opan The seat is hot God has told you to Siembres Siembra Them self El milagro viene God has told you to Remove that Bandage and go Mira Look T T Ay 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 I'm gonna work my miracle Work it out I'm gonna work my miracle Work it out Cause my faith is in the doing Of a miracle Work my miracle Work it out I'm gonna work my miracle Work it out I'm gonna work my miracle Work it out Cause my faith is released when I work it out I'm going to work my miracle Work it out I'm going to work my miracle Work it out I'm going to work my miracle Work it out Because my faith is released when I work it out I'm going to work my miracle Work it out I'm going to work my miracle Work it out I'm going to work my miracle Work it out Because my faith is released when I work it out I'm going to work my miracle Work it out I'm going to work my miracle Work it out ¡Suscríbete al canal! I'm going to work my miracle I'm going to work my miracle I'm going to work my miracle Because my faith is released when I work it all out I'm going to ask everyone Work your financial miracle Bring the offerings up front Bring the offerings up front Bring your offerings up front Bring your offering Work your miracle Work your miracle Work your miracle Run up front All the church Bring your offering Work my miracle I'm going to work my miracle Because my pain is released when I work it on I'm going to work my miracle I'm going to work my miracle I'm going to work my miracle Because my pain is released when I work it on No se oye los músicos acá If you're watching me on the internet Right now It's the time to sow Work your financial miracle Financial miracles are happening right now Run to your phone Sow right now You can do it in two minutes You can do it by mail No espere que los milagros sucedan But don't expect those miracles to happen Just to happen Los miracles, los milagros no suceden por suceder Miracles don't just happen Los milagros no suceden por suceder You must work it out Debe trabajarlo In the doing In the doing You do the miracle Right now Run, run and sow Siembre Sow right now Alégrese ahí en casa Rejoice at home Es el tiempo de sembrar It's time to sow Es el milagro financiero That financial miracle It's happening In the name of Jesus En el nombre de Jesús Ahí en su casa In your home Corra ahora mismo Run right now Diga yo quiero un milagro financiero I want a financial miracle Un nuevo trabajo A new job Un negocio A business Yo quiero creerlo I want a business Siembre ahora mismo Sow right now Hágalo ahora mismo Do it now Siembre ahora mismo Sow right now Do it right now Hágalo ahora Work it out Cause my faith is released When I work it out I'm gonna work my miracle Work it out I'm gonna work a miracle Work it out I'm gonna work my miracle Work it out Cause my faith is released When I work it out Trabajo mi milagro Trabajalo Trabajo mi milagro Trabajalo Trabajo mi milagro Trabajalo Porque mi fe se desata a trabajar Trabajo mi milagro Trabajalo Voy a trabajar mi milagro Trabajalo Trabajo mi milagro Trabajalo Porque mi fe se desata a trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios God Está comenzando en esta noche Is beginning tonight Con milagros financieros With financial miracles Recuerde Remember Los milagros no ocurren por ocurrir Miracles don't just happen ¿Cuánto ya sembraron en esta noche? How many sold already tonight? Ya usted hizo su parte You already did your part Que Dios haga lo imposible Now I forgot to do the impossible Usted hizo lo posible You did the possible Dios hace lo imposible God does the impossible Señor Jesús Lord Jesus En esta noche Tonight Yo declaro I declare Milagros financieros Financial miracles And I heard very clearly right now Y escuché claramente ahora Casas pagas Homes paid off Negocios pagos Businesses paid off Deudas pagas Deudas pagas Deudas pagas Mejores trabajos Better jobs Aumento de salario Increase in salaries Gracia y favor Grace and favor Milagros financieros Financial miracles Becas para tus hijos Scholarships for your children Student loans are paid Prestamos estudiantiles pagados In Jesus name En el nombre de Jesús We do the possible Hacemos lo posible You do the impossible Tu haz lo imposible Financial miracles Milagros financieros Now Ahora Dile en grito de victoria Give him a shout out Victor Thank you Hey Thank you Jesus Come on lift your hips Levanta su mano I'm gonna work my miracle Work me out I'm gonna work my miracle Work me out I'm gonna work my miracle Work me out What's my faith is released And I work it out Trabajo mis milagros Trabajo mis milagros Trabajalo Porque mis fe se desata Trabajas Trabajo mis milagros Trabajalo Trabajo mis milagros Trabajo mi milagro Trabajo mi milagro No es más pente, suena, suena banquera Primera de Corintios Quede separado Remain standing Primera de Corintios 12 Versículo 10 Quiero la traducción en inglés Muchachos no me pueden dejar sin música A otro, el hacer milagros Ponlo en español El obrar, el operar, el trabajar milagros A otro, el hacer milagros En inglés dice the working En inglés el operarlo Operating El trabajarlo Working Yo tengo un gran deseo de operar milagros en esta noche I have a great desire to operate miracles tonight And let me clarify No es que yo los hago Not that I do them Sino Dios a través de mí But God through me Yo lo trabajo con Dios I work it with God ¿Quién de aquí Who here Necesita Needs Una rodilla nueva A new knee No dije que le duele la rodilla I don't mean that you have pain in your knee No, no, no Don't move until I said No se mueva Excuse me Don't move No se mueva Listen very clearly Escuche cuidadosamente How many of you Need a brand new knee Necesito una rodilla nueva A lo mejor usted no tiene cartílogo Maybe you have no cartilage A lo mejor usted lo que tiene está rozando hueso con hueso Maybe you have bone against bone A lo mejor el doctor le dijo Aquí hay que ponerte prótesis Maybe the doctor said You need a prosthesis ¿Dónde es esa persona? Where is that person? Que necesita una rodilla nueva Who needs a new knee Pero que cree en milagros But believes in miracles Me los sube Bring them up Me los suben Bring them up Me los suben Bring them up No todos No todos Aquí otra Venga para acá Move the hook Come on guys Lift your hands So Levante su mano Esto no se planea Esto no es así This is not like this We have to move We have to move We have to move This is a movement Es un movimiento No quiero ninguno de los ancianos allá Con las manos cruzadas así I don't want to be able to pray I don't want to be able to pray I don't want to be able to pray With the hand on the side of the Lord What produces miracles Listen Come over here Venga acá Aquí, 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 aquí Over here Okay ¿Ustedes me la chequearon? Did you check it out yet? Y Alejandro Necesito saber que lo que yo llamé Es lo que está aquí arriba ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Excuse me Did you hear what I said? You have to make sure The people you bring Is what I called Asegúrese que la gente que traje Lo que yo llamé If the people said No, I got a pain in my knee Si la gente dice No, solo me duele la rodilla We're not going to pray for you No voy a orar por ti Oramos después We pray later Pero ahora yo quiero Vea que vea Como se opera un milagro Now I want you to see The working of a miracle I want a miracle Quiero un milagro Si no pasa instantáneamente No es un milagro If it doesn't happen instantly It's not a miracle Shh ¿Qué es lo que es? What is it then? Una sanidad It is a healing Si no pasa al instante If it doesn't happen That instant La sanidad Pasa progresivamente Healing is progressive El milagro es instantáneo Miracles are instant Pero hay que trabajarlo Pero you must work them ¿Dónde están mis Efesios? Aquí hay gente parada Y no saben por qué está parada Es una persona Alejandro Los otros Why are people here? Frank Pastor Frank Where is Pastor Melina? Where are you? Dime Es lo que yo dije Dime tú Dile al pueblo Lo que necesita Micrófono ¿Qué es lo que necesita? Ella necesita Tiene una cita Programada Para el 14 Para el cambio De sus rodillas Y ahora necesita El cartílago ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 10 años Venga hija Tú eres la candidata Para el milagro She has knee problems For 10 years Knee problems For 10 years She's going for Knee replacement surgery On the 14th ¿Y ella? ¿Quién la chiquitublitas? Yo necesito Un reemplazo De rodillas Hace como un año Me dijo el doctor Que solo Operándome Ok hija Hace cuantos años Dijita Hace un año Ok ¿Estamos seguros De esos? En África La gente Estuviera así En África People would be Chomping En África People would be Chomping Chompe 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 Vamos ¿Y tú hija? Necesito un reemplazo De rodillas Una rodilla nueva Una rodilla nueva ¿Hace cuánto tiempo Estás así? Hace dos años ¿Qué te dijo el médico? Tengo una operación Del corazón Y no me la pudieron hacer Porque era más importante La recuperación La rodilla ¿Y tú hija? Necesito replacement En las dos rodillas Del cartilage Está bien gastado Pero ya no me duele No me duele Ya tengo Como tres, cuatro meses Para atrás Me volvieron a decir Que necesitaba A ver un especialista Porque las rodillas Estaban bien desgastadas ¿No te entiendo Si no te duele ¿Por qué estás acá? ¿Tú no le preguntaste? ¿Te falta el cartilado? ¿Te falta el cartilado? El cartilado Daughter, I need to tell me If you say Well, Aruz doesn't hurt me People will say She doesn't need that I want Jesus To get the glory Amen I don't want people To think No, she's kind of faking No I want you to say Do you need new knees, daughter? I need new knees Okay, that's it Necesita nueva Aruz Prophet Cathy I need prophets over here Okay, tell me Come over here Tell me He has a bad knee His cartilage Is pretty much gone And the doctor says The next thing Is a new knee His right knee For three years Son, do you need A new knee? Yes Okay, come over here Necesito una rodilla nueva No tiene cartilago Two years Do you need a new knee? Yes, I do Okay, alright Rodillas nueva Apostle no tiene Nada de cartilago Tiene rodillas chocando Operación Practicamente No cartilage She also needs A knee replacement Okay ¿Cómo sabemos Cuando Dios le cree Las rodillas nuevas? How will we know When God creates A new knee? Pastor Doctor Alejandro De Costa Rica Su campeón del mundo Doctor Alejandro De Costa Rica Pastor Cuando ellos Recuperen el movimiento Sin dolor When they recover Movement without pain Por lo menos A nivel de lo que Estamos viendo Físicamente At least based on What have we seen Recuperar el movimiento Sin dolor Y vamos a tener La señal De que algo pasó Is that right What Jesus said? ¿Está correcto Lo que dijo? Tienen dolor En el movimiento When you move Si 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 Yes Si Yes Yes Okay Perfect ¿Quién quiere operar eso? Who wants to operate this? En Africa La gente estuviera Gritando En Africa People will be screaming This is what I'm going to do Esto es lo que voy a hacer Let me Let God use me first Vamos a dar Que Dios me use a mí primero And then I'll let you do it Y dejo que usted lo haga Okay And this is the next Kind of people Y este es el próximo Clase de persona How many people tonight? ¿Cuántos en esta noche? You are blind ¿Están ciegos? ¿O tiene un problema En sus ojos Que usted no puede leer Ni de cerca Ni de lejos? Or you have an eye problem You cannot read Whether from up close Or from far ¿O tiene un ojo perdido? Or you've lost an eye Levante su mano Raise your hand Here's what I'm saying Si usted tiene un ojo If you have an eye Que perdió su ojo That you lost that eye Los efecios ¿Cómo se van a quedar parado En vez de estar acá? Que mire ustedes Look at this I'm going to say it again Lo repito Alguien de ustedes Perdió Uno de sus ojos Any of you lost Use of an eye O sus ojos O no puede leer Ni de cerca Ni de lejos Or you cannot read From up close Or from afar And you are becoming blind Y se está Volviendo ciego ¿Ven hija? Come 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 Venga La otra persona The other person La otra persona De ese tipo de casos With that kind of a case Pregúntame Dulita Si es lo que yo estoy pidiendo Venga Venga Rápido Venga El otro La otra persona Tráigala Otro I need you to check Check en lo que acabo de decir Check for what I ask See how we work the miracle ¿Qué pasó con ella? Ella no ve de lejos De los dos ojos ¿Me la puede llevar En el otro lado? She can't see from afar Y tú vas a orar por ella Vete con ella Pero el pueblo no oye Tú oigo Pero el pueblo no oye Ok Sí Inglés Inglés English 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 to this side Spanish To this side Español a mi derecha English to this side To my left side Ok Él prácticamente Perdió La visión Solamente ve unas sombras Dice que tiene El campo visual Prácticamente perdido Solamente ve sombras Ok Dónde están los efecios Acá He lost his sight He just sees shadows Quisiera agarrarlos Que mandé arriba Allá Llévalo en una fila Vamos para allá Llévalo en otra fila Pero hurry up ¿Qué pasa con él? Él perdió el ojo izquierdo Del ojo izquierdo De su ojo izquierdo No ve nada Y está perdiendo La visión En el derecho Ok hijo Hijo Mírame Despiértate Mírame El ojo Arriba aquí Ok Quiero que el pueblo Oiga No te has perdido Tu ojo ¿Cuál? El ojo izquierdo Está perdido Totalmente Hace cuánto tiempo Hace treinta y cinco años Ok He's been blind On his left eye For thirty five years Aquí yo no veo Los efecios ¿Dónde estarán? Jan ¿Qué haces ahí? Llévate ese hombre allá Frank Súbelo Arriba Mójora por ellos Ok Tell me what happened Here in Dina She lost Ten She only has Ten percent Vision and one eye Almost ninety percent And what about The other one She can see through This one But this one's ninety percent What she can't see That she cannot see Can you take her To pray for her Yes Perdió un noventa por ciento Del ojo derecho Ok Ok Ella no ve Nada de su ojo derecho Le han hecho cinco operaciones Y no ha resuelto nada Llévate ahora por ella hija Arriba She's blind on her right eye They've done five operations She can see Ella no ve nada Sin anteojos Ni de cerca Ni de lejos Llévate ahora por ella She cannot see without glasses Yo no veo Ni de cerca Ni de lejos De los dos Bueno Llévate ahora por ella Allá arriba Same condition Ok That's enough Me los separan Algunos hier Que trabaje Gino Acá arriba Por favor Me los separan Los ojos Con las rodillas Acá vengan Acá vengan Me los traen adelante Por favor Más adelante Acérquense Get closer Extienda su mano Stretch out your hand Towards them Vamos a trabajar Uno por uno We're gonna work them One by one Si usted me ve Por el internet If you're watching me On the internet We're gonna work miracles Vamos a trabajar milagros God through us Dios a través de nosotros I'm gonna say it again Lo repito We can't do miracles In our own ability En nuestra propia habilidad No podemos hacer milagros Es Jesus through us Es Jesus a través de nosotros Milagros just don't happen Los milagros No suceden por suceder Miracles Los milagros Need to be worked Tienen que ser trabajados Tienen que ser operados Toda esa gente Que tenía enferma De los ojos Me van a orar Ustedes por ello No me lo manden a sentar All the people That were sitting In the eyes You guys pray for them Alguien de instrucciones De mis efecios Dile que todos Oren por ellos Pray for them Ok mire esto Here we go Extienda su mano Stretch out your hands Stretch your hands Extienda su mano a ellos Miracles Don't happen Los milagros No suceden por suceder Pray in the Holy Ghost Oren el Espíritu Yo no dije Shifle in el Espíritu I didn't say Whistle in the Spirit I say pray in the Holy Ghost Dije Oren el Espíritu Shatarrabaca Shitarrabaca Shatarrabacha Ashitarrabaca Shitarrabaca 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 Hirabashatarrabah si usted me ve en el internet if you're watching me on the internet y usted necesita una rodilla nueva and you need a new knee póngase la mano ahora put your hands there now right now ahora mismo praying in the Holy Ghost praying in the Holy Ghost Ephesios Ephesians necesito apoyo ahora I need your support now pray for them later óreme por ellos extienda su mano stretch out your hands Ephesios hello ancianos elders extienda su mano stretch out your hands we're going to go one by one vamos a ir uno por uno one by hija me mueve la cámara you have to do something else hijita hijita mírame abuela mírame look at me yo le voy a hablar a tus rodillas I'm going to speak to your knee y voy a contar a tres and count to three vamos a hacer uno por uno pero no me pare de orar we'll do it one more but don't stop praying voy a contar a tres I'm going to count to three y cuando cuente a tres when I count to three el milagro es hecho the miracle is done Dios hace lo imposible God does the impossible yo declaro la palabra I declare the word hijita daughter cuando yo cuente a tres when I count to three te empiezo en el hacer es que hace el milagro vas a empezar a levantar las piernas you start raising your legs después sigo con la otra I'll go to the next one the next one and the next one and the next one and you have to do something tienes que hacer algo when I said one, two, three now cuando digo uno, dos, tres ahora uno dos Padre crea nuevas rodillas create new knees nuevas rodillas nuevos cartílagos nuevos cartílagos nuevos cartílagos huesos todo lo que hace falta en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo que yo tengo te doy what I have I give to you te doy el poder de Dios I give you the power of God que a la cuenta de tres when I count to three abuela grandma rodillas nuevas new knees uno uno dos tres mueve move abuela en el hacer este el milagro and the doing is a miracle vamos abuelita vamos abuelita come on grandma vamos abuelita come on grandma vamos abuelita come on grandma muy alto muy alta la música vamos abuelita sigue contocando dime que está pasando abuela what is happening grandma que está pasando abuela what is happening no te entiendo el dolor se oye el dolor se oye el dolor the pain left abuelita camina más rápido grandma walk quicker levanta los pies levanta los pies vamos muévate en el hacer este el milagro and the doing is a miracle que pasó abuelita estoy bien gracias a Dios estoy bien dime por qué porque está bien porque está bien porque Dios me restable esta rodilla porque dile al pueblo porque el pueblo dice como que siente como fue porque el es el único que puede si hijo pero ya no síntomas que pasa ya no sientes el dolor que no podías hacer ni dormir porque si pero aquí que no podías caminar no podías doblar no me caía muy fácil me caigo mucho te caía muy fácil por el dolor intenso si puedes caminar allá normal pero rápido cuando she walked she used to fall because of the pain vuelta abuelita vuelta dale abuela dale ahí está la primera ahí está la primera ahí está la primera ahí está la primera that's the first one hijita no me la lleve no me la lleve padre en el nombre de jesús father in jesús name yo ordeno a la cuenta de tres when i count to three rodillas nuevas new knees lo que tengo te doy what i have i give to you uno dos tres tres ahora now muévete move vamos hija come on daughter camina walk come on daughter vamos hija come on daughter trabaje el milagro work the miracle I'm working the miracle dale go que paso what happened que paso what happened que paso hijita no me duele ya no me duele it doesn't hurt anymore oh 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 thank you jesus thank you jesus thank you jesus thank you jesus en allá en cuando yo estuve allá en nicaragua la gente saltaba y aquí la gente no está haciendo nada when i was in nicaragua people would jump here thank you jesus they're not doing anything hija no podía manejar un buen rato me agarraba un dolor terrible como que me mordía me punzaba la parte de adelante y la de atrás que no podías hacer normalmente ah hacerme la rodilla así para atrás empujarla para atrás me dolió impresionantemente pero que más que más y claro este en la mañana cuando me levantaba no me daba cuenta que tal vez dormía con la rodilla doblada y y cuando me levantaba era algo espantoso que pasó hoy se me fue el dolor que significa eso doctor alejandro doctor alejandro what does that mean pastor que tiene rodillas nuevas that she's got new knees llévenlo ya que necesita no que significa eso pastor alejandro what does that mean pastor alejandro que ella tenía los desgastes de cartílago debe tener un nuevo cartílago que está haciendo que ya no golpeen los huesos el uno contra el otro she had worn our cartilage and now she must have new cartilage that doesn't let them touch the bone milagro levanta tu manito olvide que ahora necesitas ese you need this one miracles just don't happen los milagros no suceden por suceder padre en el nombre de Jesús father in Jesus name rodillas nuevas new knees cartílago nuevo new cartilage lo que yo tengo te doy what I have I give to you and I got the power of God tengo el poder de Dios cartílagos nuevos new cartilage uno dos tres one two three ahora now vamos hija come on daughter en el hacer in the doing en el hacer este el milagro in the doing is a miracle vamos come on vamos hija come on daughter and she's walking now no dolor no dolor no dolor no pain no pastor thank you cuarta let's go to the fourth are you ready daughter she's already healed 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 are you ready son listo hijo oren el espíritu son are you ready listo one two three brand new knees now rodillas nuevas ahora do it do it hazlo daughter in the name of Jesus brand new knees now now brand new knees ahora brand new knees rodillas nuevas new knees I mean it walk walk rodillas nuevas rodillas nuevas come on what happened quem paso what happened que paso english english check it out check it out check it out check it out tell me what happened son que paso I didn't run for a long time what happened I didn't run for years because of the need Y ahora, hoy, puedo correr. ¿Qué no lo podías hacer antes? No podía correr. Solo podía correr. Y ahora? Ahora es libre. Antes no era libre. Hazlo. Sí. No puedo levantar los pies de esta manera. Ya lo está haciendo. Estamos trabajando en milán. Hazlo, hijo. Hazlo, hijo. Hazlo. 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 Tell me what happened. Two years. Two years she suffered with pain. Two years she had to always wear a brace. She could not do what she was doing. She could not dance. She could not even walk. For two years, but now she feels no pain. No pain. Tell me, daughter. There is no pain in my knee now. You want to do something that you couldn't do before? I just thank the Lord. Hallelujah. Not the end of the Lord. And she's doing what she couldn't do before. No! What's behind? No! God, miracles! Dios de milagros! What happened? There was something she couldn't do for many years. It was to be bent. Now she bent. She said she felt a heat on her shoulder. And now she can be bent completely well, without pain. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. She couldn't bend down, and now she's bending down. My daughter. Come on, come over here. Look at me. Look at me. Look at me. Isn't God wonderful? Isn't Jesus a miracle working God? I didn't even touch her. She was already ready. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm taking, I'm touching your hands. Toco tus manos. And I see businesses. Y veo negocios. Businesses. Negocios. Business. Negocios. Making good money for the kingdom. Haciendo buen dinero para el reino. Businesses, en Jesus. Negocios en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó aquí, Fran? Tílago nuevo también, Apóstol. Dice, sentí un calor. No lo podía hacer. Se está moviendo ahora. Vamos. Mire cómo le cambió la cara. Look at her face, how it changed. Mire cómo le... Muevete, hija. Boom. She needed cartilage. And now she's moving. All right. Are you ready? Listo. Are you ready? Tráigame el resto acá. Bring the rest over here. Sienten el resto. Sienten el resto. Seat the rest of the people. Okay. Listen to me. Escúcheme. Okay. Ustedes que están aquí adelante. You hear up front. Los que van a orar. Those that are going to pray for them. Párense al frente de ellos. Stand in front of them. Al frente de ellos. Stand in front of them. And we're going to go one by one. Vamos a ir uno por uno. One by one. Uno por uno. Who speak English? Who speak English? There's another English that is blind. Give another customer to Prophet Cathy. There's anybody in English that is blind or can't see? Huh? What? Come over here, son. No, don't bring too many. Just one. Just one. Just one. Just one. Just bring him. He's a soul winner. Okay. Here's what we will do. Ustedes lo van a hacer delante del pueblo. You're going to do it in front of the people. Lo que quiere que oren por ella. You want to pray for her? Y vamos a comenzar con ella. We're going to begin with her. ¿Qué pasa con ella? What's wrong with her? Desde que yo nací, mi hija me que nunca voy a ver porque ni cito los lentes en contactos y no me gusta ponérmelos en mi cara. Y yo trato que Dios me sane los ojos y me dejo para mí que no me pase nada malo. ¿Qué, hija? ¿Cuál es el ojo que no puede ver? No, yo no puedo ver de los ninguno de los dos. ¿No puede ver nada? De lejos no. Puede ser casi. Okay, de lejos no puede ver. No. ¿Va a orar por ella? ¿Y aquí quién va a orar por él? ¿Qué le pasa a él? Ah, yo tengo una enfermedad llamada retinosis pigmentaria. Esta generación de las células de las retinas se pierde la visión periférica. No puede ver. ¿Va a visión central? No puedo ver. Estoy, estoy... ¿Él tiene un ojo ciego, sordo, ciego acá? Dos. Extende su mano, sordo. Stretch out your hands. Él es ciego de un ojo. He's blind in one eye. Blind in one eye. Ciega de un ojo. Blind in one eye. Ciega de un ojo. Both ways. No puede leer de ser. They can't read from flows. Blind in one eye. I just need... My eye, I can't even see. You can't see. You're blind in one eye. Ciego de un ojo. Extiende su mano. Guys, are you ready to work the miracles? ¿Estás listo para trabajar el milagro? And this is what I'm going to show you. Esto lo que le voy a mostrar. Look at me. Me pasó que todas recibieron la sanidad. All of them received the healing. Pero hay otras... But others... ...que no tienen la fe. Don't have the faith for it. Vuelvo orar otra vez. Pray again. Trabaje el milagro. Work the miracle. Y como los milagros no suceden cuando la gente está así, mascando chicles. Because miracles don't just happen when people are just chewing gum. Todos suceden así. They happen when you're like this. Shatara, vaca, shatara, vaca. Pray. Come on, let's go. Horato, vamos. Listo los micrófonos. Shatara, vacata. Usted me está viendo en el internet. You're watching me on the internet. Miracles are happening. Los milagros están pasando. Póngase la mano en las rodillas. Raise your hand on your knees. Father, in the name of Jesus. Father, en el nombre de Jesús. Brand new knees. Rodillas nuevas. One, uno, two, three, now. Nuevas rodillas. Nuevas rodillas. Nuevas rodillas. Ahora. Now. Ahora, in the doing. En el hacer. You receive the miracle. Recibes el milagro. Comienza a moverte como lo viste. Start to move like you saw it. Toda persona que tiene problemas en su rodilla. Every person with any problems. Aquí. Póngase la mano. Lay your hands on your knees. Póngase la mano right now. Lay your hands on your knees. Right now. Father, in the name of Jesus. Father, en el nombre de Jesús. Right now. Ahora mismo. I command. Yo ordeno. Every sickness. Toda enfermedad. Every disease. Toda dolencia. En su rodilla. In their knees. Sano. Heal. Sarapacasa. Come on. Bring. 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 ¡Gracias!